... Saludos desde San Sebastián, donde ha terminado la 55 edición del Festival de Cine. Diez días de buenas películas con un palmar es justo, aunque con notables olvidos. Muy merecida, la concha de oro ha sido para la producción norteamericana... ...Mil años de oración, de Wayne Wan. En realidad, el título transmite la idea de que no es fácil para la gente... ...hacerse amigos, pasar tiempo juntos. Con gran ternura, la película cuenta una historia sobre la incomunicación... ...y su protagonista, Henry O, ha sido venerablemente elegido mejor actor. Otro histórico de cine independiente, John Sayles, ha gustado con Johnny Dripal. No es su mejor película, pero esta historia sobre los orígenes del sonido rock... ...y sobre la necesidad de asumir retos en la vida... ...ha obtenido el premio al mejor guión. Algo que aquí suena más a premio honorífico para el realizador... ...de una de las grandes obras maestras de los años 90, Alonestar. El premio especial del jurado ha sido para la iraní Buda Exploto por Vergüenza... ...justo reconocimiento a una película que nos habla de odios y rencores. Tan dura como la británica la batalla de Javija de Nick Bruffel galardonada... ...con el premio al mejor director. Sin duda, un guiño hacia este realizador que ha conseguido rodar una película bélica... ...tan barata como durar. En cuanto al cine español, el reparto de premios ha dejado una sensación agridulce. Matajaris ha sido injustamente olvidada del palmarés. Siete mesas de billar francés ha obtenido el premio al mejor guión... ...compartido con John Sayles... ...y Blanca Portillo ha sido elegida la mejor actriz. Eso sí, aquí en San Sebastián esto ha suscitado una pregunta. ¿Por qué no compartido con Maribel Verdú? ¿Pero tú sabes la ruina que es este negocio? Este negocio ha alimentado una familia entera. Eso era antes. ¿Podríamos conseguir que funcionara? ¿Quién es? Tú y yo. Creo que es muy difícil que alguien vea esta película sin sentir que en algún lugar está él o ella. Son personajes muy verdaderos y situaciones muy reales. Como broche final, la entretenida Un Plan Brillante ha traído a The Nibur... ...una de las estrellas que han iluminado este festival. Una celebración del cine bendecida por la que también ha sido premio de Nostia de este año Lee Fulman. Haz buenas elecciones. Porque ser director, actriz o cámara... ...es tener una forma privilegiada de ganarse la vida. Con las luces del cursal ya apagadas ahora les toca a ustedes, el público, confirmar el veredicto del jurado. Por nuestra parte, esto es todo desde San Sebastián Agur. ¡Gracias!